Música Si no me quieren, me quieren la otra Si no me quieren, me quieren la otra Si no me quieren, me quieren la otra Tú sabes que si te quiero, yo no quisiera dejarlo Tú sabes que si te quiero, yo no quisiera dejarlo Pero si vienes con fuego, me obligas a abandonarte Tú sabes que si te quiero, yo no quisiera dejarlo Si no me quieres, me quiere la otra Si no me quieres, sí te quiero, yo me obligo Si no te quieres, me quiere la otra Ahora la pasas llorando, ahora tú quieres volver Ahora le pasa el corazón Vamos a hacer que te devolver Que me lo estás pagando Por no dejar de querer Que no te quiero, que te quiero en la otra Que no me quiero, que te quiero en la otra Que no te quiero, que te quiero en la otra All the way out Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.